Muestra amor verdadero, rey. Use su capa. Oh, gracias, chicos. Mis hijos. Oh, lo arruinamos de nuevo. Claro que no. Déjenle esto al viejo libertador. Muy bien, aquí viene. Ahora, chicos, vamos, súbanse a la puerta del baño. Pero, honorable maní, es muy peligroso. Hey, descuiden. Sujétense de esto. Me siento honrado. ¿Sabes? Me parece que tú y yo no tenemos tanto para hablar como, digamos, tú y maní. No, no lo creas. Eso es ridículo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¡Qué alegría! Chicos, ¿están aquí? Hey, ¿están todos locos? ¿Qué están haciendo aquí otra vez? Hey, 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 hey. Tranquilo. Son nuestras vacaciones familiares. Ay, disculpen. Continúen. Ahí está. Lo logramos, familia. La ciudad de Nueva York. Miren, niños. El centro ciudad popó. Oh, bien. Nuestra estación es la próxima, Gambacia, al árbol iluminado. Esperen. ¡No! ¿Ya sacaron el árbol de ahí? Sí, las vacaciones terminaron hace dos semanas, tontos. ¿Ah, qué? Ay, bueno, parece que nos llevó tiempo cruzar todo el país. Perdimos el festival. Gambacia, lo lamento. Prometí llegar a tiempo y no lo hice. ¿Saben qué? No merezco ser su rey. ¿A qué se refiere? Llegamos a tiempo para el festival más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacrida! 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 Preparense muy bien. El árbol ver, también encender. ¡Ey! ¡Hola, Gambi! ¿Qué sucedió? Que siempre tarde llego yo Queremos hoy que sea de lo mejor a ti Lamento haberte hecho gestos No me di cuenta de que eran Gambacia ¡Soy su fan! Gambi, esto es asombroso ¿Qué sucede aquí? Estamos convirtiendo Nueva York En la capital mundial de la alcantarilla Y este es el árbol luminoso ¡Es súper cool! ¡Nada puede fallar ahora! ¡Las mejores vacaciones en familia de todos los tiempos! ¡Los amados a todos! ¿Quieres otro bizcocho, cariño? ¿O quizá preferirías un filmete? Me dijiste eso ayer, Philip Oh, sí, lo siento